Un grupo de investigadores descubrió en la Patagonia una especie extinta de dinosaurios parientes de las aves actuales que alcanzaban 10 metros de longitud y una tonelada de peso y dominaron la cadena alimentaria del extremo austral del mundo hace 70 millones de años. Así lo muestra un estudio desarrollado por investigadores chilenos y estadounidenses a partir de piezas fósiles rescatadas en diversas campañas paleontológicas entre 2016 y 2020 cerca del conocido Parque Nacional de Torres del Paine, según informó la Universidad de Chile. El hallazgo supone el registro fósil más austral de dinosaurios de tipo terópodo, la misma orden de dinosaurios que las populares especies Tyrannosaurus rex o Velociraptor, y es una pieza clave para entender qué fauna habitó el extremo sur del mundo cerca del fin de la era de los dinosaurios hace 66 millones de años. El investigador de la red paleontológica de la Universidad de Chile, Yared Amudeo, dio detalles de los hallazgos. Bueno, una de las principales características morfológicas que tienen estos dinosaurios es que es muy probable que la mayoría de su cuerpo estuviese cubierto por plumas. Adicionalmente, otra característica que podemos encontrar, como ya mencioné anteriormente, es la presencia de esta garra curva, ¿no es cierto?, en el dígito 2 de las patas. También un hocico alargado con múltiples dientes pequeños que carecían de cerraciones. Unos dinosaurios bastante peculiares. Bueno, otra de las importancias de estos hallazgos de estas aves prehistóricas es que nos otorgan nuevos indicios sobre la posible radiación y origen de las aves modernas, puesto que es esperable que en este lapso de tiempo aparezcan los ancestros directos de las aves modernas, ya que existen hipótesis donde su radiación, ¿no es cierto?, su separación en base a su reloj molecular data justamente en esta fecha. El terópodo descubierto que era carnívoro completa el conocimiento de la cadena trófica de la Patagonia de hace 70 millones de años, porque si bien los científicos conocían cómo era el entorno natural de entonces, aún faltaba la pieza de algún gran carnívoro que encabezaba la jerarquía natural. Los restos encontrados en la Patagonia son, en su mayoría, dientes y restos óseos que dan cuenta de la comunidad diversa de terópodos que habitaba la zona entre 65 y 75 millones de años atrás. El Valle del Río Las Chinas, cerca de la ciudad de Puerto Natales, es el entorno de donde provienen los restos fósiles en los que se apoya la investigación. Una zona en la que hace millones de años había un delta fluvial con abundante vegetación que auspició la aparición de grandes dinosaurios.